Quería evitar el amor y la vida a color de rosa Obviar cosas del corazón y poder hablar de otras cosas Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos no exista algo que no me guste El sábado que te besé te hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya de no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa simple razón por la que volví a ser Por la que volví a ser Para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Muchas gracias Un aplauso fuerte por favor a la chica Quería evitar el amor Quería evitar el amor y la vida color de rosa Oviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y los deseos te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en mi pecho y lograrlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Un aplauso para las 17 ¿Está tan tierna por favor? A ver que pueden dar una fotita de verdad Quiero ver como levantan esa copa Te juro que ya me rendí Que bien merecido lo tienen ¿Sí? ¡Vamos chicos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos!